En prisiones, solito me entretenía, solito me entretenía cuando yo estaba en prisiones. Solito me entretenía cuando estaba yo en prisiones, cuando estaba yo en prisiones, solito me entretenía cuando a Dios los delabones que viscabela tenía. Fueran paredes, fueran rones, yo solito lo sabía cuando todos los delabones que mi cadena tenía. Serían paredes, serían nombres, yo solito lo sabía. Va a llorar, llorona, pero sin felicidad, va a llorar, llorona, pero sin felicidad, que solo llorando puede mi corazón descansar. Ay, chita, 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 chita del otro lado, voy a hacer una casita de ladrillos colorados. Voy a hacer una casita de ladrillos colorados. Voy a hacer una casita de ladrillos colorados.